Cualquier información no representa nuestra opinión, estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video De nuevo Bárbara de Regil está en medio de polémica Ahora fue la youtuber Jocelyn Hotman quien salió a hablar del tema Pues criticó el último video publicado en redes sociales por la intérprete de Rosario Tijeras Y señaló que la actriz no es más que una mentirosa Opino muchas cosas, pero si quiero comentar un par de cosas de su último video de Instagram Hay que comenzar con la vieja confiable, sonándose la nariz Porque no ha parado de llorar y nos presume muy orgullosa su libro de inteligencia emocional Pero hay algo que se llama positivismo tóxico Y mucha gente dice que eso es lo que tiene Bárbara de Regil Pero no, eso no es lo que tiene Lo que pasa es que ella quiere dar una imagen de muy buena vibra De muy inteligente emocional, cuando no lo es Y se forza tanto que parece un positivismo tóxico Jocelyn Hotman no dejó escapar el apoyo que Bárbara de Regil le dio al partido verde en plena vez electoral Por último y lo más importante, sigue mintiendo con que no se vendió al partido verde Llega a ese nivel de descaro de decir que no fue una vendida Sino simplemente dio su opinión sincera Y lo sostiene Yo me cuestiono, ¿quién chingados le cree a esta actriz? Es una mentirosa y está cabrón Les mienten la cara descaradamente a todos Fueron las palabras de Just Top Ahora veremos si Bárbara de Regil decide responder a la youtuber Tras las fuertes críticas en su contra Si te gustó este video dale like y compartir Ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos